El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presidió el acto de toma de posesión del nuevo director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón. En este acto, celebrado en la mañana del 10 de julio en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, el director general estaba acompañado del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez, entre otras autoridades civiles y militares. Como saben, además, la implicación permanente de la Guardia Civil en materia de inmigración, sobre todo en el mar, donde se sigue demostrando el espíritu benemérito en la asistencia humanitaria que tantas vidas ha salvado, ha sido crucial. No solo le sigo solicitando su apoyo, sino que también quiero, desde aquí, reconocer su labor y dar las gracias por su compromiso. Tengo la certeza también de que compartimos el compromiso en la protección animal y del medio ambiente, porque la riqueza de nuestra biodiversidad no tiene límites. Debo decir que, como me hubiera gustado igualmente escuchar a los que nos precedieron y a aquellos que perdieron la vida en acto de servicio, un recuerdo emocionado para ellos. A ellos quiero agradecerles que fueran capaces en tiempos difíciles de construir la base que sustenta hoy nuestra libertad, con auténtica vocación de servicio y defendiendo valores e ideales que consideraban más importantes que su propia vida. Su esfuerzo y su entrega deben permanecer siempre en la memoria de todas las españolas y españoles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.